Bueno queridos amigos, aquí estamos nosotras juntas, estamos tomando el almuerzo y queremos decirles algo muy importante No lo me digan Pero eso va a seguir reventando Parte 2 Bueno, el de anterior era porque se dio en cuenta que nos la pasamos muertas de risa, que nos adoramos, que nos creemos que nos quedamos súper bien Sí ¿Dejen de estar peleando ustedes? Sí, por favor, dejen de estar peleando, Colombia y Venezuela, nosotros estamos unidos Estamos pasándola muy muy bien Hola Filipinos, te amo mucho Te amo Europeanas, Rachel, es tan hermoso, tan hermoso Te amo mucho Filipinos Nuevo día en Las Vegas Miren qué bella mi piña Gracias mi amor Alejandro Pajardo, me encanta Hoy vamos a estar tomándonos una foto con el hotel y vamos a estar haciendo muchas actividades y además tenemos ensayos Bienvenido 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 Justo, no me voy a irme a Let's go Justo, no me voy a irme a ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!